Y si algo quedó en evidencia tras el derrumbe en el sitio de la aldea de la vía occidente, es el lamentable estado de la antigua vía. El INVIA se aseguró que aunque esta es una vía nacional, su mantenimiento está a cargo de la gobernación de Antioquia hasta que se ha liquidado un convenio que completa más de una década. La vía, por sus características y condiciones actuales, no parece de carácter nacional, pero lo es. Esta vía estuvo a cargo del Instituto Nacional de Vías hasta hace 21 años cuando se inició el proyecto de la conexión vial Aburrar-Río Cauca. Actualmente, su mantenimiento está a cargo de la gobernación de Antioquia, entidad que preside un convenio del que también hacen parte la Alcaldía de Medellín y el área metropolitana. Hay unos recursos que se están ejecutándose a través de contratos que los dirige la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. El funcionario aseguró que está por resolverse el futuro de ese convenio, que finaliza en diciembre de 2018.